Echale carne Te los voy a dar sin la pura tortilla ¿Y nomás que tomaste uno? ¿Y nomás? Nomás que siga tomando Nomás no se tomó uno y ya no nos quiere dar carne Esto va a ser la competencia del conejo Mmm, yummy, yummy Puede ser un tacuana, no se está encoder ¿Ya está, mago? ¿Tú, comadre? ¿Qué dices? ¿Están buenos? ¿Buenos? De la que están perdiendo, ¿verdad? Ya está, mira, mago, para que te los arregles Básala, dame tu plato Mmm, eso está bueno A ver, Beto ¿Otro plato? ¿Hay más? ¿Otro plato? Eso repite, eso vale repetir Qué bueno... ¿Quién es mejor? ?